Buenas noches y bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen desde las redes sociales en simultáneo. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Este sábado 18 de abril se presentará en Maipú en concierto la cantante Ligia Piro. Ya son nueve los años que el municipio de Maipú viene financiando estos espectáculos para que la comunidad pueda disfrutar de excelentes artistas. Hoy te dejaremos un especial de la artista Ligia Piro, una magnífica voz que te invitamos a conocer. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correnta. La orilla brava del agua turbia y la correnta. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura y se hace brillo en la ciega hondura. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura y se hace brillo en la ciega hondura y se hace brillo en la ciega hondura. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura y se hace brillo en la ciega hondura. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura. La orilla brava del agua turbia y se hace brillo en la ciega hondura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará. Donde el río se cana para callar. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar. Mi resto con el despertar. Aunque se pudra. Y ya mi boca por callar. Y ya me estoy queriendo. Y ya me estoy volviendo. Tanto canción. Y ya me estoy volviendo. Y ya me estoy. Y ya me estoy. Y ya me estoy. Y ya me estoy. Yo. Y ya me estoy. Yo vengo. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Yo. Yo vengo. Yo vengo a ofrecer. Yo vengo a ofrecer. En mi corazón te ofreceré mi corazón. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.